Buenos días, como siempre, me da mucho gusto saludarlos y deseo que todos se encuentren bien. Continuando con el ciclo, conociendo a nuestros artistas, hoy les hablaré de Hortensia Bueno, extraordinaria artista plástica a quien conocí hace unos años en el Jardín del Arte en San Ángel, al ver el colorido intenso de sus pinturas le comenté que uno de los objetivos del instituto es hacer de este un lugar más amable y cálido para nuestros pacientes y que el que sus muros estén vestidos con luz y color ayuda a transformar los pensamientos y sentimientos, a lo cual ella me contestó, escoge la que quieras, sin importar ni tamaño ni precio. Su generosidad espontánea me sorprendió y lo sigue haciendo, ya que cada vez que le pido obra para algún proyecto, cuento con su apoyo. Hortensia, desde pequeña, dibujaba, llenaba cuadernos completos. Sus padres le compraban lo que necesitaba para que ella dibujara y dibujara. En un principio copiaba figuras humanas de revistas e historietas. Nos comenta que en la primaria les cobraba a sus compañeros 20 centavos por hacer los retratos de Benito Juárez, Miguel Hidalgo o cualquier otro héroe que se necesitara. En 1980, ingresó a la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Asistía a dos turnos, por la mañana pintura y por la tarde escultura, permaneciendo en la escuela más de 10 horas. Aún cursando la carrera de Artes Plásticas, fue invitada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia a hacer restauración de piezas prehispánicas en zonas arqueológicas. Trabajó en Colima, Oaxaca, Tabasco y otros estados de la República Mexicana. Nos cuenta que ella pinta mujeres que transmiten felicidad, sensualidad y magia. Le gusta pintar nahualas, sirenas que nadan en mares celestiales bordados de estrellas, brujas y hechiceras de medusina mirada que petrifican a quienes se encuentran en su camino. En sus obras juega con cocodrilos prehistóricos, ornitorrincos, papagayos, gatos vestidos de luto y algunas figuras mitológicas. Vuela con ejércitos de ángeles en un cielo iluminado por luciérnagas escoltadas por caballos marinos. Su pintura fantástica la plasma en lienzos con vívidos colores. Ella aconseja a los jóvenes que recién se inician en estas artes que trabajen muy duro diariamente. Se identifica con la obra de Rodolfo Morales, Rufino Tamayo y Francisco Toledo. A Hortensia, de no haberse dedicado a las artes plásticas, le hubiera gustado ser cantante de ópera, ya que su padre cantaba. Queridísima Hortensia, en nombre del Instituto, quiero agradecerte que compartas la magia de tus hechiceras y el canto de tus sirenas con todas las personas que recorremos los pasillos de la institución diariamente. De corazón, muchas gracias. 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 Gracias.